Usted, acabamos de comernos stream snipers. Qué raro. ¿Vale? Si nosotros buscamos partida ahora, son stream snipers y son amigos tuyos, te voy a borrar de amigo. Yo te lo digo para que lo sepas. Ahora lo importante es hacer borrón y cuentanos. Acabas de abrir esto, ¿no, Tito? No, a ver, todo hace más de una hora, la verdad. ¡Ah, bueno, Tito, claro! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, bienvenidos a un nuevo stream! Si es que esa gente es lo que hace. Amarga las partidas a la gente, ¿sabéis? O sea, es lo que hay. O sea, no... No se puede hacer más, tampoco. Cuando se te mete gente que sabe dónde estás a tocarte la polla... Yo porque estoy acostumbrado, ¿sabéis? ¡Oh, esto también! ¡Oh, esto también! ¡Ja, ja, ja! Esto sí que estás acostumbrado. ¡Vamos, el puto bicho! ¡Ha vuelto aquí! ¡Ojo, espera, espera, espera! ¡Oh, mira! ¡Eh, minimalware! ¡Ahí está! ¿Cuánto está eso, tío? ¡Ahí está! Con mil y pico pavos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Es un mesión de mariposa! ¡Bum! ¡Streamer Sniper! ¡Sí, señor! ¡No, si es que... ¿Cuánto vale? ¡920 euros! ¡920 pavos! ¡Claro que puto sí! ¡Claro que puto sí! ¡Hoy se escena calentito! ¡Let's go! ¡Streamer Sniper de mierda! ¡Let's go! ¡Porta larga! ¡Aquí lo tenemos! ¡Lleva los trenos la partida! ¡Me ha tocado antes de empezar la partida! ¡Pero de arriba, Patrito! ¡Qué loco! ¡Bala! ¡Nada, tío! ¿Nadie banana? Secund. Muchos. Todos. ¿Porta uno tocao? ¿Pibis muerto? ¿Pibis muerto? ¡Oh! ¡Joder, qué susto! ¡Coño, atrás! Uno ups, ups, ups el otro, ¿eh? ¡Ups, ups, 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 ups! ¡Buena! ¿Pero quién es este? ¡Buena, Navarro! ¡Renéit out! ¡Renéit out! ¡Bala, Flash! Otro, otro con scout. He visto dos más, creo. ¿Voy para allá? Voy para allá. Aguanta, Tito. ¡Taka-tan! Te tiro una flash por encima del techito. Dale. Para que me ques. ¡Uy, pa! Están medio hondo. Uno con AK, uno con AK, tocao. Dos, dos, uno muy tocado. Está entrando, ¿eh? Vete, vete, vete. Me chica, me chica. Aguanto de aquí. Muy tocaos, eh, Navarro. Están ahí atrás. Aguanta tú ahí, Aguanta tú ahí, Pastel. ¿Dónde vas? Aguanta donde estabas, Pastel. Tengo plan, Navarro. Aguanta donde estabas. Y ahora no corras, que le dices dónde estás. Macarena ha gozao. Pit uno y uno side. ¡Buena! Uno que queda muy tocado, ¿eh? Side y pit. Minipit y side. Nice try, nice try, nice try, nice try, nice try, nice try, my man. Nice try, nice try, nice try. Elubi te flasheo, piquea. Tírate el humo, D. Tírate el humo, D. Flasheo. Uno tocones, los moleo. Uno cerca, medio. Estoy en balcón, ¿eh? Si muere de cerca, cerca otro. Bueno, eh. Pero tío, el chino este todo el rato me mata igual. Guardad si podéis y ya está. Arriba uno, ya. Te dejo. Vete para atrás, Pastelito. Te dejo, te tiro el humo aquí en medio. Lo tienes en todo el medio, el humo. Solo tengo flash, ¿eh? Vale. Ok. Voy a ayudaros. Cuidado corta, ¿eh? Ya. Uno arriba, tenéis uno arriba, ¿eh? Hay uno arriba. Muerto. Bajo. Corta nada. Hay otro arriba. Y uno corta. Medio, ahweb en medio. Tarro. Otro. Corta. Voleo, corta. Buena. Buenísima, buenísima. Buen muro ahí. Bien jugado, bien jugado. Buen apoyo, buen apoyo ahora ahí. Che, señor, let's go. Saben que aquí estamos. Todos tenemos también esas rondas que las pegamos todas. Buenísima. Otro, 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 otro. Aguántate aquí. My time to sign. Cuidao que es el chino. Madre del amor, hermoso. Buena. Muy bien. Bien, bomba allí, vete. Buena. Te he explicado al chino. Ahí están los tocones. ¿Me da tu opinión? ¿Están en la izquierda? ¿Están en la izquierda? ¡Se muere, chale! Están los tocones, mi colega. Buena, no va a rir. Buenísimo, malo. En que prime. Te puedo plasear, ¿eh? Vale. Tira un rumo deep. Acaban de subirse ahora. Ok. Uno cerca. Muerto. Cuidado, ¿eh? ¡Eh! Diez de vida, diez de vida. Un po' pastelito. No sé. Sé que uno puede estar... ¿Ve, gente? Plaseame aquí, plaseame aquí. Uno boiler, muerto. Otro más boiler, muerto. ¡Buena! Uno de los que queda, diez. Tengo la bomba en corta. Dropeada en el humo. Arriba uno, buenísimo. Buena. El último por medio, ¿eh? ¡Buena! ¡Bien! 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 Más pistolillas, ¿eh? Escóndete, 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 escóndete. Piquea cuando yo dispare, ¿sabes? ¡Bien! No veo nadie en rampa, ¿eh? Veo flocks. Hay uno a la izquierda. ¡Me abro! Bomba allí en rampa todavía. Vale, súbeme, súbeme. No te la juegues, no te la juegues, Heruvin. No te la juegues hasta que no la pegue. Dos allí en rampa todavía. Yo tengo la derecha. Y abajo contigo, ¿eh? Vale. ¡Aaah! Piquea cuando yo pique. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete siquiera, pastel! Piquea cuando yo pique, bro. ¿Te habías abierto? No, 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 que va. Se he disparado. Me he abierto después. Estamos liados. Yo tampoco le doy una puta bala, colega. ¿Qué da una? Bomba aquí. Estoy yendo. ¡No le da una bala! Está aquí cerca. Tiene que estar tocado alguno, ¿eh? ¿Le ve todo el flash? ¡Matarlo, matarlo, matarlo! ¡Rusearle, comerle! ¡Ah, no tiene! ¡Está recargando! ¡Ah! ¡Juntos, juntos, vamos! ¡Yo! ¡Let's go! ¡Webfly it! ¡Te plaseo! ¡Dale! ¡Ojo, Pampos, eh! ¡Esto más cerca! ¡Una, dos, ya! ¡Uno tengo juego ahí, Pampos! ¡Para atrás, para atrás! ¡Hay una WP! ¡Ahora mete tú y tíame una flash! Vale, han numeado. Tiendo para atrás, eh. ¡Pampos second, yo creo! Aquí arriba hay dos. ¡Mete ahí para atrás! ¡No hay nadie! ¡Me voy, me voy! ¿Te dejo el humo? ¡Va a ser ahí! ¡Tirad toda la utilidad, chavales! ¡Va a ser a tirarlo todo! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Corta! ¡Corta otro! ¡Muerto! ¡Otro más corta! ¡Eso vamos a la B! ¡Esconderos, esconderos! ¡Os tengo yo, os tengo yo, os tengo yo! ¡Bomba! ¡Mirad larga! ¡Buena! ¡Buena! ¡Os tengo yo y se abre igual el pastel, eh! ¡Sí, sí, tiene! ¡Fraguerito de coco! ¡Hay pick! ¡Cuidado! ¡Buenísimo! ¡Más, más, más! ¡Buenísimo! ¡Buena! ¡Otro más! ¡El último también! ¡Buena! ¡Mira ahí, SVP! Buenísimo, no veían nada. ¡Parado el rust! ¡Parado el rust! ¡Pim pam! ¡Hecho pinche, eh! ¡Hecho un pinchaco fresco! Hostia, un triple hubiese sido Jesús. Como se nota cuando no nos enipeas, eh. Un triple hubiese sido Jesucristo Superstar en patineros. ¡Pasada de secundaria y me llevo cerca! ¿Te subo? Espérate. No, te quemas, te quemas. ¿Está muy cerca? ¿Me dio uno cerca? Madre del chenora que le acabo de hacer, a veces. ¡Súbeme, súbeme, súbeme! No tires nada, no tires nada. ¡Vamos con AWP, eh! ¡Va a tocar! ¡Le he dado headshot! ¡Tiro algo ahí! ¡No, no, no, no! ¡Ábrete, ábrete conmigo! ¡Vámonos! Estoy abriéndome. ¡Let's go! Pero voy detrás tuyo, eh. ¡Ojo, Sekund! Voy por secundaria yo. Vale. Aguantad, pero no, no, pero da igual, da igual, da igual, si estamos nosotros detrás. Bomba en secund, bomba en secund. Vienes ahí al chino, Frank. ¡Oh, me abrió de boiler! Sí, de boiler, eh. Pero que no os oméis. Y me asoma ahí la… ¡Wow, me vas atravesando, tú! What the fuck? Silencio, please. Me moqueo medio. Tío. Los dos casas. Callaros, tío. 72 menos. Los dos estaban también en casa, en balcón. Menos mal, Herubi. Menos mal. Menos mal. Les decimos dónde está la bomba. Uno a uno los matan. Macarena gozao. Sultánicamente. Plasean. ¡Oh, no veo nada, eh! Me voy. Tira la piña ahí. Tira esa piña. Tira la parte, tira la NAD. Te tiro la flash. Te tiro la flash, ponte. Una, dos, ya. Tiro medio. Ah, no tira sumo, vale. Otro. Bueno. ¿Me abro? Aguanta, aguanta. Dale, 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 dale. Creo que va a dig el de medio, eh. No veo nada. Tira el humo. Tira el molo. Ah, no. Hay que limpiar tocones, eh. No, no. Mento humo dip y limpiamos. Vale, me voy, me voy. No, no, me voy, me voy. Pusea tú ahí, pusea tú ahí. Buena. He dado uno. Bumba aquí. Arriba. Arriba, arriba. Buena. Bien, chavales, bien. Se han desinflao, eh. Aparecía que hay una cosita y luego otra, eh. Pam, pam. Me guardo el humo ahora, por si haces lo mismo de ahora que te puedo tirar. Aquí tiene pinta que vienen aquí rápido, eh. Sí. Voy callad, voy callad. Prostituto. Muevo. Muevo. Placeo a cerca, eh, y te subo. No, 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 no. Para, para, para. Mata, para. Te voy a flash a Ereti, ponte cerca al muro. Ya. No, cerca, cerquísima. Otro a la izquierda y al punto a la izquierda. ¡Venga, Frank, corre! ¡Venga, Frank, corre, Frank! Te mete modo nuevo. Joder, puta, al punto Frager, ponte, tíramelo a flash, tíramelo a flash. Diez de línea corta. Tíramelo a flash, del tir, en cuanto llegues. No, no, la flash de tocones, esa, esa, ahí. Esa, la de... No, 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 no. Usted se lo ha merecido, eh. Toma, cambia, 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 namarro, cambia, cambia, cambia. No lo sé. De momento no escucha nada. Se pueden haber colado por larga, eh. ¿Cómo? Larga, 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 pampoche. Sí, 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 lo he visto por todo tiempo. Cerca de librería. Vale, voy por medio yo. ¿Usted qué cubre y cómo lo cubre, señor pampoche? Estamos poniendo corta y balcón. La verdad. ¿Y por qué no nos dice que usted no tiene larga? Avísame. Dentro por corta, fast o furious. Dentro larga. Limpio. Pit, le meto humo. En side, escondido en la derecha. La esquina. La esquina de side, muy tocao. MT. Ahí se, ahí se. Te voy a flashear y me vas a matar a ese hijo de puta, ya. Dos descans, de flash. Otro cerca, dos descans. En mitad. Buenísima. Buenísima. No sé si hay más, eh. Mea larga, eh. Buena. La ganamos, eh, chavales, va. Arriba, arriba. Venga, a tu casa. Otro más. ¡Vamooos! ¡Es que somos un puto muero! ¡Pum! Vamos rápido, A por apps. Vamos todos apps, chavales. ¡Au! Hacemos la de los grillos. No, 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 sin grillos. Déjate de grillos, déjate de grillos. Lo intenta crear contenido aquí. Tenemos con dos grillos abajo. Si intentas crear contenido, deja de decir perdón y espabila. Muerto uno. ¡Ayuda! ¡Dale, salta! Os pongo un hilo rápido. Corta y larga. Muerto y larga. Muerto, corta. Larga otro. Tanto, paroto. Me meto una piña. Se la come. En los dientes. No los veo, eh, la gente. Larga uno. Ah, no. Esto, esto. 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 ¿Eh? Uno muerto a larga. Muy a larga. Buena. Vamooos. Well played, well played. Vamos a ganar esto rápido, va. Os flasheo medio. Dale medio a saco, medio a saco. Metes piñas y mierdas. Meto piña, meto piña. Guau. Ya está. Flasheo, flasheo, sin humo, flasheo. Guau, no veo. Corta uno. Matadlo. Ya está, ya está, matadlo. Vale, tranquilo. ¿Cómo no está ciego? ¿Cómo es ese? No sé. Yo tengo banana. Aparece. Aparece por aquí. Aparece, yo te invoco. ¡Ah! No ves, es ahí. Uga, chaca, uga. Arriba. Larga, larga, arco. Arco y balcón. Corta. Me la pega el chico. 27 en uno. Escóndete, pastel. Escóndete, que ganas. Uy, 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 uy. ¿Tú qué cojones vas a ganar igual? Anda, madre mía. Chill, chill. Otro que no juega más. Otro que no juega más. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Usted no vuelve aquí. Víctimas no. Hashtag víctimas no en el chat, por favor. Thank you. Yo creo que habéis tenido una clase intensiva con el Rubi de cómo hacerse la víctima y habéis estado ahí. Ah, pero escúchame, escúchame. Lo habéis hecho muy bien. El Rubi tiene que estar orgulloso de vosotros porque lo estáis haciendo de una manera bestial, eh. Las cosas como son. ¡Corta, corta! ¡Un nuevo aquí puseado! Muerto, pobre. Vamos, vamos. Esa risa es la mejor risa que he podido escuchar en mucho tiempo, tío. Hasta en la bomba. Te placeo ahí. Toma doctrinas al chat, eh. Es amazing. El chat, el chat lo ve. El chat sabe lo que hay. El chat lo ve. Ya te digo yo que ven las cosas. Ríete, ríete. Reíos. No pasa nada, chavales. Que se rían. Que se rían de nosotros. No pasa nada. No pasa nada. Os placeo, os placeo. Poneros medio, chavales. Os voy a placear. Voy a fakear B primero. Que van a ir a por su... a por su arma. Ahí está. Arriba, vamos. Arriba. Así te viva, así te viva, arriba. Adelante. Seco. Un, todo y otro. Entra rápido, tú. Entra rápido. Ya saben que estamos aquí. Flaseo, espera, espera. Flaseo, flaseo, flaseo. Ya. Vale, buena. Buena. ¡Qué bueno soy! Planto. ¿Te cubro, compañero? Bien cubierto. Tiene boiler yo metido. Uno ha muerto libre ella. Iba a sumar, el curioso, que llevaba de arma. Medio. Uname cuatro. Voy contigo a medio. Buena. No más cubos. De la doble que me he hecho, no hay halago. Victimismo, no. Victimismo, no. No, Pampo, cuando llegues a las 10 kills hablamos. Tú no te preocupes. Ahora mismo llegó. Ahora mismo llegó. Abrirme paso. Dejadle, dejadle, que vaya a ir. Capazelito, pita. Dejadle. Espera, espera, no, Pampo, espera, no, no, no. De hecho, te voy a humear. Quedaros aquí, vosotros. Hay uno cerca, eh. Vale, hay uno cerca. Te flaseo, te flaseo. Y yo te flaseo. Una, dos, ya, para flash. Macarena. Dale, Pampo, dale. Te humeo de ti. Dale, entra, entras, mátalos a todos. ¡Vamos! Ahí está. Planten. Plantando Difford. Está bien limpio de una mierda. Hay dos, nada más. Tú confío. Banana. ¡Mi amigo el chino, banana! La que le he pegado. ¿Te hago ruina yo? Yo estoy escondido. Yo te veo ahí, tengo que flipas, eh. Bonano, bonano. Ruina. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Mamá! La ha visto, dime que la has visto. Estamos haciendo tiempo. Hostia. Tiempo aquí, a que se matara. Hostia. Hostia, santa puta, colega. ¡Qué barbaridad! ¡Guau! 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 ¡Vamos, pa' dentro! ¡Aguantadles ahora! Venid aquí, venid, 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 Navarro, ven tú. Vosotros entrad, entrad, chavales, venid, Navarro, hazme un Rampus aquí detrás de este humo. Aguanta, 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 que no hay nadie, eh. Puse ahí el humo. ¡Ya! ¡Joder! Joder, tío. Nos estáis troleando, maldísimos. ¡Vámonos pa', vámonos pa', vámonos pa', vámonos pa', vámonos pa', vámonos pa'. ¡Vámonos pa', vámonos pa', vámonos pa'. ¡Vámonos pa', vámonos pa', vámonos pa'. ¡Tira, tira, tira! Yo me tomo, me tomo allí. Ahí está, vámonos, vámonos pa'. ¡Pedotititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Vale, de ahí. Dale, Rampusta, aquí arco. ¡Está aquí, está aquí! ¡Ven, ven, ven! Ha salido, ha salido. Os va, eh. No, vienen pa' mí. ¡Aaah! ¡No, no, otra! ¡Otra, otra! ¡No! ¡Para el punto! ¡Por otro lado, por aquí! ¡Nos saldrá! ¡Aquí, atrás! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pum! ¡Me he subido al balcón, niño! ¡Me he subido hasta el balcón! ¡Let's go, aquí! Tómate unas palomitas, una pipa, así. Ya, chaval. ¿Habéis visto lo que me han puesto? El plan alternativo me han llamado al final. El plan alternativo, claro. Sí, sí, o sea… ¿Esto qué es? Pues él es el plan alternativo, ¿sabes?